Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo voz muy fuerte, genéticamente hablando. Demo, pero esto viene bien porque acá estamos al aire libre. Este día ha sido, evidentemente, uno de los buenos pactos de claxo. Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo necesito todavía mucha distancia emocional. Acostumbrados, digamos, a una cierta taquipsiquia obligada por las circunstancias, entre nosotras hay gente, acá está Alejandro, etcétera, que han tenido una excelente oportunidad de reacción, leído todas las notas, pero yo me he inhibido fuertemente porque, a pesar de que creo que las emociones cumplen un papel fundamental, fundamental en la historia, en las sociedades, estamos justamente a propósito de unas circunstancias en las que no podríamos abandonar el propósito teorético del papel que cumplen las emociones a lo largo de los tiempos. Pero yo quiero inhibirme de un estado fuertemente emocional justamente para que discurra mejor la interpelación a las emociones. Dicho lo cual, voy a enhebrar algunas ideas y, por favor, Martín, avísame cuando esté por sonar el expiramiento. Y yo creo que cuando digo que hay que ocultar un propósito ciertamente emocional, hay algo, yo diría, de emoción fuerte, hasta de estética política, en alguna parte del voto de algunos sectores medios en la Argentina. Algo no les gustaba, y ustedes saben que es difícil desentreñar, inclusive algunos sectores populares, el estilo, tal vez un cierto hastiamiento, ¿por qué no? También, teoréticamente, sabemos que puede haber ciclos que se completan en un cierto sentido y que convocan a una revocación no siempre feliz para quienes han votado. Uno podría, a lo largo de la historia, revisar momentos en que la gente ha optado por un camino que no coincide exactamente con lo de los intereses. Y esto es fantástico porque voy a retrotraerme a una situación. Cuando damos ejemplos de una, a veces de un oxímoron entre ciertos intereses y las oportunidades fácticas, políticas, nunca se nos escapa que, por ejemplo, en Brasil, los que eran abolicionistas no eran los capitalistas renovados, que debían haber hecho un cálculo acerca de lo que significaba mantener ese sistema. Los que seguían siendo esclavistas, los cafeteros del área paulista, quienes eran anti-esclavistas o eran los que habían perdido esclavos hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué vamos a admirarnos cuando ocurren ciertas circunstancias? El ejemplo que acabo de poner es uno de tantos, es decir, los que se convirtieron al republicanismo de la noche a la mañana en Brasil, que es un fenómeno notable, durmieron monárquicos y despertaron republicanos. Ahora, me pregunto, ¿no hay un estatuto emocional ahí que hay que trabajar? Bueno, no soy nada original. Entre nosotras, entre nosotros, la lectura de Norbert Elías se impone en estas circunstancias. Cuánto debita al campo de las oportunidades interactivas, el campo de las emociones. Me propongo hacer un, después del verano, porque ahora me voy a exiliar una temporada a la República de Chapadro Malal. Y luego, cuando venga con más serenidad, podré tal vez discurrir un poco más. Sobre todo, necesitamos mayor habilidad fáctica, es decir, necesitamos trabajar con mucha gente y preguntarle más profundamente por qué optó. Yo me he encontrado con circunstancias de este orden. Tengo, perdón por el grado de facticidad tan de zócalo, pero es así. Al final, socióloga, sociólogo, yo soy una socióloga muy travestida, me he pasado a la historia, pero mi débito es con la sociología, desde luego. Pero cuando alguien me narra que su empleada doméstica en Mar del Plata, en Mar del Plata, lugar donde en este momento ahí no hay nada de, digamos, de lo que podría ser una metáfora. El actual intendente de Mar del Plata es un señor fascista. No estoy diciendo ninguna novedad. Y bueno, cuando una empleada doméstica pobre, con muy poca oportunidad, es cierto que es Mar del Plata y tendríamos que hacer también un trabajo de contexto en una ciudad que tiene graves problemas históricamente. Dice que ella quiere el cambio y le pregunta, mi querida amiga Andrea, muy desesperada, pero cambio que... Ah, yo quiero que cambie, yo quiero que cambie. Entonces, ahí hay... Yo no creo que haya un desatino. Lo que digo es que hay que trabajar un poco más si queremos ser buenos intérpretes de lo que nos ha pasado. Para ir cerrando, yo creo también que se impone, obviamente, todo el recurso metódico y no emocional, en todo caso, de pensar qué errores se cometieron. Creo que ha habido muchos, pero, digamos, es muy difícil construir y sobre todo, Aldo ha referido desde su, obviamente, de su altísima especialidad y de su notorio saber, una interpretación que efectivamente debemos pensarla. Yo también soy de las que creo que de haber ganado Scioli venía una devaluación. Es cierto, pero junto con estas cuestiones, obviamente, deberían venir otras, que no son las que están aquí. Mi preocupación es que... ¿Cuán modernos son los conservadores? Esta es mi preocupación de hoy. Porque, en realidad, dentro de los conservadores hay distintas salas y no todo es tan conservativo dentro de esta cuestión conservadora. Me parece que ha habido ahí alianzas, etcétera, en algunas de las cuales uno todavía se fía y dice, bueno, hay una reserva de institucionalidad, porque además es... Si no pensáramos que hay agentes fuertes que quieren esto, evidentemente es completamente innecesario. Si no pensáramos que hay actores que quieren gravitar con algo que se ha puesto de moda, pero yo no me gusta repetir así lo que se pone moda, blindaje general. Bueno, miren, de la palabra blindaje no tenemos que cuidar tanto como de la palabra equipo, porque hoy no se hace nada sin equipos. Y la verdad que es un problema desde el punto de vista semántico, el que se nos coloca. Pero lo que quiero decir es que me preocupa el grado de no modernidad que podrían tener algunos agentes, ahora muy desacertados, muy ansiosos. Es cierto que esto es por tanteo, felizmente, es ensayo y error. Y sí, tengo la impresión de que esta modernidad de los conservadores no es tan ortodoxa en el sentido económico del término, justamente es una... Habría ahí una suerte de oxímolo, no una modernidad conservadora, pero modernidad conservadora, perdón, en América Latina ha habido. Colombia, perdón los vicios de la historiadora, Colombia hace el salto de la no modernidad, la modernidad con gobiernos conservadores. Otra cosa extrañísima. O sea, mientras nosotros nos convertíamos al liberalismo en la Argentina de 1890, en Colombia las fuerzas liberales perdían y había algo, un salto de modernización, se ha dicho, sin modernidad. Lo hazaño. Yo creo que aquí la preocupación que de momento tengo, la otra me parece que está medio escrita, que hay resistencias cuando el orden de las transferencias es este que estamos asistiendo, cuando efectivamente se pierdan los subsidios, cuando no se pueda contar con paritarios de actualización permanente. Bueno, ahí sigo apostando, seguiré apostando como un viejo dictatum, habrá lo que tiene que haber, habrá resistencias, en fin. A mí, de todas maneras, de momento me está preocupando más es cierta audacia no moderna para ciertos quiebres. Lo de la decisión sobre el DNU, sobre los dos miembros de la justicia, no lo había pensado. Y la verdad, no estaba en mi pronóstico. Lo que acecha a Gils Carbó estaba medio anunciado. Tengo la expectativa de que frente a estas circunstancias, el hecho de que se haya reunido con el actual ministro, etc., limite un poco la cuestión. De todas maneras, no se me escapa que puede haber una modernidad conservadora un poco más consecuente en el sentido de ciertas iniciativas políticas que puedan mediar en los despiadados juegos de las consecuencias materiales y económicas. Esto es lo que quiero decir. No se me escapa que puedan arbitrar, no estaría tan segura, de todas maneras. Eso es lo que quiero decir. No estoy tan optimista respecto de que habría estrépito, por ejemplo, no más en la próxima tanda electoral que nos espera dentro de dos años. No sé. Desde todo punto de vista, sin embargo, yo me voy a pegar al deseo íntimo de lo positivo. Yo no creo, es un aspecto teórico, es un aspecto conceptual, es un aspecto político de toda mi vida. No creo que cuanto peor, mejor. Si nos tiene que ir mejor, nos tiene que ir bastante mejor. La verdad es que nunca asigné ese principio absurdo, no sé qué lógica. Cuando la gente está peor, vota peor y hace cosas peores. Cuando hay más posibilidades para la dignidad, la gente tiene más especulación, inclusive, sobre lo que más le conviene. Entonces, hay que dejar, como decía una vieja amiga, Ácrata, las cosas están muy malas, no nos demos el lujo de ser pesimistas, dejemos el pesimismo para épocas mejores. Muchas gracias. 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 Gracias.